No pudimos conseguir otro grupo para que no se quiera Bueno, en fin Si no conseguimos otro Pues aunque sea echarle gritos a la Virgen Un aplauso para la Virgencita Celebremos con gusto señores Este día de placer tan vicioso La Virgencita se encuentre gustosa Y tranquilo su fiel corazón Y vivir feliz en el mundo Sin que nadie perdure tu mente Encontremos una vez en la frente Con el oro y las penas del mar ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Sí, señor! ¡Viva! Solamente el recuerdo que hago En la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Con la vida, sus hijos, señor ¡Felicidades, felicita! ¡Felicidades, Virgencita linda! No se les olvide Que el video que estamos tomando Donde salen ustedes compartiendo Conviviendo Y acompañando a la Virgen Lo vamos a subir a YouTube Como el del año pasado Como el del año pasado Para que vean la fiesta Para que vean la alegría Para que vean lo que festejamos Aquí en la presa A la Virgencita Para que vean cuánto la aman La aman, la aman Sus hijos, sus hijas Ahí tiene pues La manda La ofrenda que hizo Armida Junto con sus hermanos Junto con su familia Así de que Ahí nos vamos a ver Comiendo tamalitos Conviviendo con los amigos Que vienen del norte O que vienen del norte De Estados Unidos Para estar con nosotros Especialmente en este día Algo muy hermoso Muy hermosísimo Compartir Convivir Abrazarnos Como hijos de Dios Hijos de la Virgencita Unidos todos En esta fiesta Que le hacen A la Virgen del Carmen Aquí en la presa bonita Buscan en YouTube Fiestas Patronales 2020 La presa Nayarit Además nada más le ponen La presa Nayarit Y ahí vamos a salir todos Conviviendo en este día Aquí le damos un aplauso A la Virgencita Un aplauso Un aplauso Fuerte 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 Celebremos Con gusto Señores Espeída De placer Tan vicioso La Virgencita Se encuentra Gustosa Y tranquilo Su fiel corazón Solamente Un recuerdo En la infancia De la infancia Celebremos Celebremos Con gusto Señores Este día De placer Tan vicioso La Virgencita La Virgencita Se encuentra Gustosa Y tranquilo Su fiel corazón Aplausos ¿A qué hora va a ser La misa A las 7 A las 7 Ok Los invitamos A las 7 De la noche A la Santa Misa Y andre pues Vamos a ver De la noche A las 9 A las 8